En operativos efectuados por unidades de la policía en la vía alterna interna, igualmente en la vía almara, se pudo hallar sustancias alucinógenas en una cantidad regular. El operativo se desarrolló en la vía Buenaventura Buga mediante actividades de registro personas y vehículos en el puesto de control ubicado en el sector del kilómetro 15, donde los uniformados localizaron dos cajas de cartón, las cuales contenían en su interior el líquido que según las investigaciones tiene un valor de 720 mil pesos y según la información fue fabricado posiblemente en la ciudad para luego llevarlo a otro municipio para su venta. Se incautaron 48 botellas de licor adulterado que permitieron brindar la tranquilidad y seguridad a los usuarios, por eso se dan las recomendaciones que el personal adquiriera este licor en los diferentes puestos. De otro lado, en la vía alterna interna, las autoridades encargadas del tránsito y transporte del puerto por dicho corredor vial realizaron el hallazgo de dos bolsas plásticas de color negro, las cuales contienen en su interior 25 kilos de marihuana. Se trataron 25 kilos de marihuana, que esto fue en el sector de la vía alterna interna, esto gracias a los controles y apoyos de la policía de carreteras. El estupefaciente incautado estaría evaluado en la suma de 1 millón 500 mil pesos y fue dejado a disposición de la Fiscalía 27 local de Buenaventura, al igual que las 48 botellas de licor adulterado que fueron incautadas por parte de las autoridades.